En el municipio de Dagua fue desarticulada una banda delincuencial denominada Los del 30. Los sindicados responden por el delito de concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Este grupo se dedicaba al tráfico local de estupefacientes en pequeñas cantidades en diferentes barrios del corregimiento de Borrero, Ayerbe y el municipio de Dagua. En el plan choque, el que la hace la paga seguridad con legalidad. El personal adscrito al departamento de policía Valle logra desarticular la banda delincuencial Los del 30, que delinquían en el municipio de Dagua y en el corregimiento de Borrero, Ayerbe. Estos delincuentes quedaron en centro carcelario por los delitos de concierto para delinquir, tráfico y fabricación de porte de estupefacientes, dentro de los cuales se encuentra su principal cabecilla alias la máscara.